CONAPE presentó su plan anual de gestión de crédito de 2022, con las nuevas condiciones de la entidad para el financiamiento de carreras el próximo año. Con el objetivo de mejorar las condiciones para promover la formación de profesionales en medio de la crisis, CONAPE tomó la decisión de reducir nuevamente su tasa de interés, que pasó de un 5.5 a un 4.5%, lo que se convierte en la tasa más competitiva y baja en el país. Esta es la segunda ocasión en que la entidad disminuye su tasa de interés durante esta pandemia, como una forma de apoyar a quienes han tenido un impacto negativo por la crisis económica y no cuentan con recursos propios para estudiar una carrera técnica o profesional. Llegan los niveles históricos más bajos de la tasa de interés que ha tenido CONAPE. Coincidiendo con el 45 aniversario, tenemos también un anuncio muy importante del país, que es que los gastos de constitución de hipoteca, para todos aquellos créditos de carácter hipotecario, ahora se va a ofrecer el servicio de rotariado a través del abogado de planta y los servicios de honorarios van a ser gratuitos para los estudiantes que formalicen sus operaciones. Veamos un ejemplo. Con esta nueva tasa, por una deuda de 8 millones de colones, el prestatario solo deberá pagar 84 mil colones por mes durante un plazo de 10 años, mientras que por un crédito de 19 millones, la persona pagaría 155 mil 300 colones mensuales por un plazo de 14 años. Este es un gran beneficio para los estudiantes porque con esta tasa de interés que tiene CONAPE, la cual es la más competitiva que tiene el país en todo el mercado financiero, le va a representar un ahorro en las cuotas que estarían pagando los estudiantes. La entidad anunció además que dispone de 31 mil millones de colones para financiar carreras en el 2022, monto mayor en 5 mil millones al establecido para 2021. La meta es otorgar 4 mil 884 préstamos educativos, lo cual le representa un importante aumento de casi un 30% con respecto al año en curso. La reducción que está proponiendo CONAPE va a estar aplicando para estudiantes que se encuentran en su fase de desembolsos, o sea, los que están estudiando en este momento, como también para los estudiantes que se encuentran en su fase de recuperación. La apertura para recibir solicitudes de préstamo con estas nuevas condiciones de financiamiento comienza a partir del miércoles 1 de diciembre.